Hace tiempo que mi vida No tiene valor Será porque dentro mío Llevo un gran dolor Te has decidido No volver Aquella noche yo morí Desde esa noche Nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo De no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero Por recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti No Dice Amarillo Cómo te digo que me enseñes a vivir Si cada noche Si cada noche me muero Si cada noche me muero por recordar Tu gran amor Tu triste adiós Tu triste adiós Cariño Cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Quiero solo escuchar tu voz Y mirarte solo un minuto más Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Oh, no Acción Acción